Se te olvidó, cuando expliqué en la voz La música como miel, tan duro como el ángel Es por eso que me doy Y no me da dolor, que sepas que un amor Es duña del cariño, una vez que me di Y por eso me golpeo con el pío Es por eso me vuelvo Es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Con el tiempo con el tiempo pago Desde los meses de nuevo Es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Y se van a bailar Toda la raza compañeros, vámonos, ánimo Y se van a bailar Un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos que no voy a resolver Que tú eres para mí Igual para ti, todas para las penas No es para las penas, no es para las malas Por siempre estar aquí A ti se te olvidó Más triste que el amor No sé cómo mienta Por como el ángel Me manan en la luz Es por eso que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es duña del cariño Que yo aprendí Y por eso Por eso con golpes y yo pago Desde los meses de nuevo Es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Por eso con golpes y yo pago Desde los meses de nuevo Es la ley del amor que yo aprendí Y yo aprendí Y por eso con golpes y yo pago Desde los meses de nuevo Es la ley del amor que yo aprendí Y yo aprendí Y por eso con golpes y yo pago Desde los meses de nuevo Es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Se va y se va A ver Adolfo déjame decir Que yo sonate